A todos, soy Xavi. Les traigo una nueva reacción, espero que lo disfruten. ¿Qué sucede? ¿Por qué te detuviste? Solo quería ser que dijeras, me rindo. ¿Eh? ¿Me rindo? Pues me rindo. Veo que eres muy fuerte. Jamás podría derrotarte, Bills. Vaya, eres el más fuerte del universo. Parece que finalmente te das cuenta del enorme poder de Bills el Destructor. Aunque debo reconocer que también eres muy fuerte. En la larga historia de peleas que he tenido con diferentes oponentes, tú eres el segundo más fuerte. ¿Qué? ¿Solamente soy el segundo más fuerte? No sé quién seas, pero no eres bienvenido. ¡Serás exterminado! Te lo advierto, el episodio del día de hoy es sobre mí. ¡Ah, pero qué rayos que estás haciendo! No importa si eres un fantasma, no hay nada que el señor Bills no pueda destruir. ¡No es fácil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de la creación viene la destrucción. Me despido su amigo Shaggy y nos vemos en un próximo video y adiós y hasta la próxima.